El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavid, Martín Dorantes Peña, informó que al 31 de julio del año en curso, de forma directa han apoyado a 290,239 trabajadores a través del Seguro de Desempleo o Prórroga sin Intereses o la combinación de ambas. Situaciones que hemos venido manejando desde abril aproximadamente que se inició el programa de apoyo hacia los trabajadores. El 51% de estos beneficiarios se concentran en ocho entidades como ya lo habíamos platicado, Nuevo León, Estado de México, Quintana Roo, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz y Coahuila. Indicó que en los programas mencionados en San Luis Potosí se han apoyado hasta el 31 de julio 6,313 beneficiarios de las medidas de protección acreditados. Detalló que 2,602 acreditados obtuvieron Seguro de Desempleo, 2,175 acreditados que obtuvieron Prórroga sin Intereses y 1,536 la combinación de ambos. Esto es el beneficio al 31 de julio que han recibido los acreditados, como bien sabemos a través de mi cuenta Infonavit, que es el mecanismo que ahorita estamos pidiendo, se esté utilizando para evitar las aglomeraciones, congregaciones de personas y posibles contagios. Con un horario disminuido, con menor número de personal, pero seguimos funcionando en beneficio de todos los trabajadores y de las empresas. Asimismo refirió que lo concerniente a las empresas se han beneficiado en la entidad Potosina a 493, de las cuales 13 cuentan con más de 250 empleados y 480 pymes de hasta 250 trabajadores. El número global de trabajadores beneficiados aquí en San Luis Potosí es de 33,258 y han sido 15,315 de grandes empresas y 17,943 de pymes. Esto nos refleja un monto en millones de pesos, que nos da un gran total de 24,96 millones de pesos, diferenciados en pymes 10,94 y en grandes empresas 14,06. Estas son las cifras reales, las cifras que manejamos aquí a nivel local. Finalmente, el funcionario federal enfatizó que cuentan con un filtro sanitario, la toma de temperatura para las personas que acudan a realizar algún trámite en la institución, e indicó que tienen 13 trámites que se tienen que realizar de manera presencial. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.